Subiendo la corriente Chinchorro y atarraya La canoa de bareca Para llegar a la playa Pejador habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya Pejador habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente El alegre pescador La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente El alegre pescador Pejador habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya Pejador habla con la luna Pejador habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya Regresan los pescadores Con su cargador Con su cargapa vender Al cuarto de sus amores Han reunido En su cara Regresan los pescadores Con su cargapa vender Al puerto de sus amores no me tiene su querer Pescador habla con la luna, pescador habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya No tiene fortuna, solo su atarraya